es que las polos son más fáciles porque éstas vienen más estiradas las de este tipo de tela de algodón en cambio ésta no nos estira mucho eso es feo también si se puede planchar pero se plancha se planchan aquí no doblando la porción o lo ha sido short entonces chicos díganme ustedes quién quiere ganarse estos premios mexicana después de cómo se doblan las camisas por favor desde la misión usted de doblarlas así y de poner así bien ordenadas y hoy ya te enseñamos cuando yo ni te diga no ha doblado yo uso la técnica porque así es más rápido más doblada plantada y estirada así el adoblado al micro porque con razón va a la gran vía don jonito bajado se le ve un gran corte por aquí siempre los cuadritos por economizar el tiempo no no vale no nada que ver rectángulo no nada que ver vaya ahora el problema es lo siguiente mira el problema es el siguiente que cuando vos dobla una camisa así lo que menos lo que menos quieres hacerle el montón de línea por todo lado cuando te la vas a poner y así como bola está doblando y se va a ver por acá se va a ver por allá y por todos lados así que cuando bola dobla aquí todo esto es aquí por dentro lleva montón de ajado ya de arrugas no y ahora mira ahora el largo mira ahora el largo también mira mira el ancho de esta en una bolsa de la cama por gusto la clase que le dimos todos los hombres para que viniera a ser la misma chamonada de siempre y cada hombre le enseñó diferente no se puede así mexicana ya tenemos el verde y el anaranjado el rojo para el semáforo vaya entonces quién quiere ganarse de estos previos vaya entonces vamos a ver cuántos somos por favor sepárense hombres y mujeres o por cierto por cierto a quien se le atuja un cafecito con pan es que es que es que fíjese que un amigo de sapo y de todos mandó pancito para toda la plaza bueno siempre mandaba pero ayer nada más cosas por él y se acuerda que el camarada nos invitó a pan compremos y nos fuimos a comprarlo como se llama su amigo don sapo mi viejo chero amigo brother por cierto amigo marco delgadillo creo que nos ha mandado 50 dólares para pancito más adelante la vamos a utilizar más adelante porque no nos vamos a engordar demasiado no queremos engordarnos cuando vayamos allá por el cerro verde por ahí por ahí vaya entonces por favor mujeres tenemos dos cuatro seis siete siete ocho nueve hombres tenemos dos cuatro seis ocho estamos perfectos y estamos cabales nueve ocho hombres nueve mujeres lleva o al contrario lleva una mujer más un hombre menos es cierto entonces la segunda es está peleando el ratito le dio un pedo por ahí vamos a explicar quién es de los que están aquí nunca jamás jugado el juego los solos nunca lo han jugado que nunca lo han jugado y lo vamos a la mano hijo va entonces tenemos a choco cuando vino charly y kill y también lo jugamos papá si es cierto hace poco es cierto es cierto vaya está bien gracias a dios vaya entonces tenemos mujeres y hombres de las chicas quienes nunca han jugado no más laudales solo laudales ok pero ya lo ha visto jugar verdad pero cuando paramos al venado ya lo ha visto jugar verdad ok y lo ya lo visto no por eso dijo que sí porque no lo hiciste entonces les vamos a explicar las reglas de este juego el juego quien tiene calor que siente calor ahorita calor calor yo si levanta la mano quien siente calor vaya en este la mayoría ganamos a ver quien tiene calor uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince versus la nadie que no siente calor entonces este juego va a ser el fuego los choler refrescante no más fácil todavía más fácil porque el juego va a consistir en los siguientes ok ahí tenemos muchos premios y bonito por cierto así que muchas gracias al escritor anónimo que nos trajo esos bonitos regalos gracias 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 pero pues ellos no culpables pero yo diciendo que no está aquí no está aquí gracias jajaja 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 entonces el juego va a consistir en lo siguiente ajajaja vamos a hacer el juego de los cholos ajajaja pero eso sí que el que vaya saliendo primero va a ser el último en elegir el regalo que le va a tocar la pareja ajajaja casi como eso aguanta la pareja la pareja que quede como ganadora va a ser los primeros en elegir lo que se van a llevar del tema y eso no la maleta no mire quien viene llegando la mera experta la que siempre gana no está la la como se llama la patina vaya otra regla diferente y nueva que aparte de que el primero que vaya saliendo se va a llevar lo último también se va a llevar un castigo bueno no castigo premio diría yo porque va a ser una refrescada fusilada la vamos a poner o lo vamos a poner en aquella piedra allá en frente y arriba paradita y arriba paradita vaya como sea parada o ahí fusilada hombre 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 ajajaja lo que van saliendo para terminar entonces una vaya y está diciendo también henry que una revolcada en la tierra vaya entonces tomando la opinión de henry está bueno está bueno sí entonces ajá una mojada una mojada y después una revolcada pero no hay polvo mi margen no agarra pero está bueno hay miedo de chucho cada de chucho de todo pero ya viene y a entonces entonces una fusilada mojada y después una revolcada en el pedro porque el polvo no quedaba nada después del invierno vaya entonces y ya que tienen aquí no ve que detenemos los retos allí en la noche en el en vivo y me apareció es preciosa mira como mancha de limón como mancha de limón con sol y una vez que a mí me tocó eso sí y lo peor es que ya no cambió el color le echaron en todo el cuerpo entonces entendieron muchachos entendieron bien si vaya entonces yo no preparando por favor las balas o después cuando salga primero preparamos entonces esto va a servir para que no se vayan a cansar mucho porque en lo que fusilamos al que va saliendo descansan los hombres descansan la chica y así sucesivamente así de que va a servir también como si se hidrata la regla para los hombres no se vale ayudar a las mujeres no eso que está haciendo no se vale va a estar así o así no no poder doblar tampoco las rodillas así para que ella se acomode así es de la posición tuya no no se puede no se puede así exactamente si usted desbalance ella entonces cae y todo ya que atrás no hay agarradero adelante si en la panza me lo puedo sentar yo pensé que te iba a sembrar ahí vaya entonces lo que va a ir a mi área así que lo tienen de fuera apurense así rapido que comenzamos no